Y si, porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti Y si, porque me enamoré de ti Y la llena de tu culpable, en tu soporte del sol No voy a culpar de tu corazón, vino de mi corazón No voy a culpar de tu corazón, sino de mi corazón ¡Eso! No voy a culpar de tu corazón No voy a culpar de tu corazón, vino de mi corazón